Esta semana miles de personas en diversas partes del mundo salieron a protestar en contra de la intercleral multinacional Monsanto. Entérate esto y más en nuestro siguiente resumen de noticias. Y continúa la campaña en casa, campaña que busca que los peruanos nos demos cuenta que el trabajo infantil doméstico es también una forma de explotación infantil. Esta vez la campaña estuvo al norte del Ivo. Quiero presentarles al primer doméstico que es la clásica cocina. Este doméstico, sí, es la clásica cocina, tiene la funcionalidad de preparar excelentes comidas. Entiendo que esta campaña se trata de que está en contra del trabajo de los menores en la casa. Yo pienso que el trabajo infantil en la casa es malazo porque, bueno, los menores deberían estar estudiando y haciendo sus cosas, sus deberes, ¿no? Pero más no de lavando, cocinando. Y lo hacen por falta de dinero, porque no cuentan el apoyo necesario de la plata. Yo creo que el Estado debería de apoyar a ellos dándole trabajo a su padre y así los niños no tendrían que explotarlos. Ya sabes, súmate y di con nosotros, en mi casa no hay trabajo infantil doméstico. A raíz del debate que ocasionó la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes, mal llamada Ley contra la Comida Chatarra, chicos y chicas de distintas organizaciones de Lima se juntaron en el Ministerio de la Mujer para informarse bien sobre por qué es importante esta ley y dar propuestas a los adultos sobre este tema. Mayormente en las calles y en los colegios venden más comida chatarras y no dan una buena alimentación a los niños. Por más que pagan su plata así bastante, le dan una alimentación muy mala. Y los padres de familias no son conscientes que los niños en el colegio comen pura comida chatarras y solamente lo que hacen es darle la plata y listo. Como somos los que estamos más aproximados a ese entorno de querer pasar un buen rato con los amigos, entonces le digo, oye Lucho vamos a comernos algo y él me puede decir, allá mira acá en la esquina hay una hamburguesa, venden hamburguesa, venden alita. O si no le puedo decir, acá la vuelta hay un McDonald's, pero está recontra cerca, está bajando los precios, hay muchas ofertas, ¿en qué momento vamos a poder comer comida saludable? La ley promueve que en los kioscos escolares se venda comida saludable junto a la comida chatarra, que en los coles se enseñen las ventajas de alimentarse con productos naturales y sanos y que se diga la verdad sobre las desventajas de la comida chatarra. Todo esto con el fin de que no se dañe la salud de niños y adolescentes y que no sufran de enfermedades como el sobrepeso. Ha habido varios testimonios y manifestaciones en contra de esta ley ya que manifiestan que una ley no puede prohibir el derecho de cada persona a elegir o consumir lo que mejor le parezca. La comida chatarra tiene grasas trans, obviamente son recontra malazas para el organismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de ello? ¿Que tengamos una vida saludable y llena de vida? No, por supuesto que no. Yo en pleno ejercicio, ¿no? Puedo comerme de repente una gaseosa, puedo tomarme una gaseosa. Pero, ¿qué me va a dar a mí? ¿Me va a dar cansancio? ¿Me va a dar fatiga? Si es que me tomo un jugo, me va a dar energía. Entonces, ahí no va a ser ver la diferencia. Ahora podemos enfrentarnos a niñas, niños y adolescentes que de acá a 50, 60 años más, el límite de vida promedio de Perú baja y que se hace en toda América Latina. Y esto es preocupante. Desde hace años, con los avances de la genética, muchos agricultores plantan semillas transgénicas para mejorar y aumentar la producción de alimentos como frutas o verduras. También para hacerlos más resistentes a plagas o cambios de clima. Para lograr esto, en las semillas de estos productos transgénicos se los colocan genes de otras especies vegetales o animales. O sea que son alimentos que no crecen con sus genes naturales. Muchos especialistas dicen que estos transgénicos pueden causar obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, malformaciones en fetos, depresión o hasta cáncer. Encima, estas semillas pueden contaminar a otras especies y las pueden depredar. Por todo esto, más de 200.000 personas en 50 países del mundo salieron a marchar en contra de la empresa multinacional Monsanto, empresa que más semillas transgénicas vende. Recientemente, el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Obama aprobaron una ley que permite a la empresa Monsanto y otras similares comercializar sus productos con normalidad, sin importarles las denuncias o acusaciones contra los alimentos transgénicos. Malazo. El Perú tiene su propio paraíso creado por la Madre Naturaleza desde hace miles de años, el Parque Nacional del Manu. Y este año cumple 40 años de ser denominado como Parque Nacional. Ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Cusco, este parque es hábitat de más de 3.500 especies de plantas, 160 mamíferos, más de 800 aves, 140 anfibios y cientos de insectos, entre otras variedades. Un misterio que guarda el Manu es la leyenda del Gran Paititi. Cuentan que durante siglos, la selva esconde una legendaria ciudad perdida del Reino Inca, donde hay bellos tesoros y objetos valiosos hechos de oro. Y el hecho de ser parque nacional hace que solo se permitan realizar proyectos de investigación, sin hacer daño a los animales, ríos, plantas y a los habitantes machiguengas u otras comunidades indígenas que viven ahí. Ya sabes, a cuidar y proteger el Manu. Y recuerda que puedes encontrar más de 1.700 historias preparadas especialmente para ti en nuestra página web www.napa.com.p Además también puedes buscarnos en nuestro canal YouTube y también búscanos en Facebook y en Twitter donde tus comentarios serán bien recibidos.